A la madrid de la quinceañera, ella es Erika Hernández y la acompaña Gerardo Hernández. Fuerte un aplauso para ellos. Y bien, recibamos a los acompañantes de honor. En primer lugar vamos a recibir un fuerte aplauso a Julián Bujaya. Recibamos a Oscar Medrano. También recibamos a Eduardo Hernández. Tenemos a Martín Medrano. Recibamos a José Luis Medrano. Y a Chavri González. Recibamos a los acompañantes de esta noche. Los padres de la quinceañera. Ellos son Víctor Hugo y Verónica. Vendrán un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, recibamos a la festejada de esta noche. Con un fuerte aplauso. Y bueno, pues vamos a invitar al señor Víctor Hugo, nos acompañe al centro de la pista. Ya que va a bailar esta primera melodía con su hija. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. Y esto dice así. Fuertes los aplausos. Do the places where we go, when we bring an old. Cause I have been told of that salvation. Let's tell me it's all on ford. So me and I'm lying in my bed. Fights running through my head. And I feel the love is dead. I'm loving angels instead. And through it. Oh, she offers me protection. A lot of love in the nation. We're out, right or wrong. And I don't want to fall. Whatever it may take me. I know that life won't break me. When I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. I'm loving angels instead. When I hear you. And my pain walks down. One way straight. And I know I'll always be blessed with love. I feel the rose. She reads flesh to my bones. When love is dead. And I know I'm loving angels instead. I'm loving angels instead. And through it. Oh, whatever it may take me. I know that life won't break me. When I come to call. Oh, she doesn't forsake me. I know that life won't break me. Oh, I know that life won't break me. I know that life won't break me. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!